Ecuador estableció un nuevo récord Guinness. La Agencia Espacial Civil logró que un niño de 7 años experimente microgravedad. Se trata del proyecto Poseidón que dirige el primer astronauta ecuatoriano, Ronnie Nader. Él es Jules Nader, de apenas 7 años. No se mostró nervioso pese a la enorme responsabilidad que significó abordar el Fuerza G1 Cóndor junto a su hermano Gerard, de 10 años, y Julia Velestegui, de 17. La joven fue invitada para comprobar su tesis de grado, que versó sobre la medición biométrica de los niños en microgravedad. Solo existen datos en las personas adultas, más no en datos de personas adolescentes, niños o preadolescentes. Este es el objetivo para que la sociedad se llegue a enterar. Para ello, tuvieron una ardua preparación. El viaje duró aproximadamente una hora, y aunque el video filmado por la agencia se dañó, estas fotos avalan el récord mundial ecuatoriano. Una categoría nueva, donde Jules y Gerard han volado, y Jules, teniendo 7 años, ha sido la persona más joven de volar en microgravedad. Los participantes se mostraron contentos por la sala. Y entonces nos giramos y me hice así, como en el espada de la mano. ¿Qué tal fue volar? Increíble. ¿Vocanísimo? Nunca lo habías hecho. No. Siento que lo importante no es que ellos hayan sido los primeros, sino que no van a ser los últimos. Eso es lo más importante. Posteriormente, Jules recibió un certificado que avala el récord de ser la persona más joven del mundo en experimentar microgravedad. Recibió también reconocimientos especiales junto a sus compañeros de vuelo. Glenda Bastidas, La Noticia.